Empate aquí en el estadio, están 0 a 0 Uruguay y Bolivia por la fecha 6 de la eliminatoria que pasan al resto del continente. 1 a 0 está ganando Colombia en Asunción y sigue 0 a 0 en Quito, Ecuador ante Chile. Y va Pelistre, ¡está gol! ¡Darwin! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Darwin Núñez, un enorme pase de Ronald Araujo de cancha a cancha, Pelistre con espacio. Corrió hasta el fondo y tiró un centro exquisito para la llegada de Darwin Núñez que de aire definió a la derecha del arquero para marcar el primero. Pero casi como que si fuera llenando cuadros, los iba completando 1 a 1 hasta que llenó y dijo, ¡está el primero! ¡Gana Uruguay Darwin Núñez, Uruguay 1! ¡Bolivia 0 a los 15 minutos! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Era algo que estaba para pasar, ¿no? Es decir, Uruguay había golpeado, había tenido dos situaciones o tres, ya ni sé, muy cercana donde no pudo definir bien. Y bueno, está en este momento una gran definición de Darwin, ¿no? Hay un gran pase de Araujo, sin duda, pero hay una muy buena definición. De primera, de aire, toca la pelota para colocarla. Un golazo de Uruguay que es mucho más que Bolivia. Y por cuarto partido consecutivo convierte Darwin Núñez, que es el goleador de esta eliminatoria. Séptimo gol para el delantero con la selección uruguaya. Que se desahogó, que lo gritó, que levantó los brazos, que pidió el aliento. ¡Gana Uruguay 1 a 0! Reboven la pastería, Avenida y Telecomercio, de camino a casa. Camina de la Cruz para levantar al área. ¿Dónde está Josema? ¿Dónde está Araujo? ¿Dónde conversa algo también? Ventancur, ¿dónde va a arrancar Darwin desde afuera del área? Ahí va al centro de De La Cruz. ¡Gol! ¿Qué marcó el árbitro? Falta de ataque, creo que marcó. ¡Gol! Creo yo, de Uruguay. ¿Puedo gol? No puedo gol. ¿Puedo gol? No puedo gol. ¿Puedo gol? No puedo gol. Perdón, yo... No, es que yo no sé... ¿Y un gesto del árbitro? A ver, la pelota entró. Sí, eso está claro, pero el árbitro no señaló la mitad de la cancha. ¡No! ¿Y un gesto raro? Marcó el área chica, después llegó el área chica, giró y marcó el medio. Ese cordón al Roquetito Cherulo. Va a marcar, sí señor. Veremos, en definitiva, si el VAR no dice otra cosa. ¿Y de quién fue el gol? ¿De quién fue el gol? Y el gol fue de Evo Morales en contra. De Pellistri. ¿Pellistri, dice usted? En contra. Evo Morales en contra, señor. El centro que vino desde la izquierda, la pelota rebotó en un ciudadano boliviano allí en el área, cuando el arquero, no sé a dónde salió, y terminó metiéndose en el arco, Uruguay gana 2 a 0, casi sin quererlo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Para follar? ¡Valió! No, a ver, casi sin quererlo no. En realidad, sin querer ese gol, fue un gol muy raro, pero fruto de lo que ha sido el partido, que hasta tiene un momento en el que se hace difícil, porque no pasa nada en el partido. La pelota la tiene Uruguay, que busca, 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 y no tiene rival. Bolivia se encierra y lo espera. Ahora da la sensación que salió un poquito más arriba a tratar de presionar a Uruguay. Finalmente, Gabriel Millamil en contra, fue el autor del segundo gol de Uruguay. Todo el mundo miraba, miraban la pantalla gigante, miraban al juez, miraban a los jugadores celestes. ¿Es gol? ¿No es gol? ¿Qué pasó? ¿Cómo entró? ¿Quién la metió? Gabriel Millamil en contra. Gana Uruguay 2 a 0. Muy bien. Para el juego de Bielsa, es para partidos muy especiales. Por ejemplo, este. Que están cerrados, que es muy difícil abrirlos. Y que necesita precisión en corto, ¿no? En encontrar lugares pequeños. Y ahí va Valverde, gran centro. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay, Darwin Núñez. Gran centro de Valverde al segundo palo. Apareció Quique Oliveira. Metió la pelota al medio y quedó solito Darwin. Para saludar frente a toda la tribuna Amsterdam. Y marcar el tercero, segundo de su cuenta personal. Está ganando Uruguay. En el momento en que entra Suárez. Uruguay gana 3 a 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Protecto! Es que estoy mirando a Suárez. A ver si el cuarto árbitro levanta la bandera o no levanta la bandera. Y bueno, lo que necesitaba Uruguay era un poco de explosión. Que en un momento determinado lo había perdido. Estaba aburrido el partido. Un muy buen cambio de frente. Un buen centro. Y la llegada a Núñez. Hay muy poco más para decir. Simplemente eso. Era cuestión de esperar un momento que pudiera aparecer. Esa explosión que le ha costado mucho a Uruguay. Que finalmente la encontró. Quinto gol para Darwin Núñez en la eliminatoria. Y fue la última para el artiguense que se retira. Para que ingrese ahora sí con la número 9. Después de mucho tiempo. Luis Suárez vuelve a ponerse la 9 de Uruguay. Se vuelve a poner la cinta de capitán. Vuelve el goleador histórico a la cancha. Salió Darwin. Salió de la cruz. Entra de Arrascaeta. Abrazo enorme entre Darwin y Luis. Lucho. A la cancha. Dulce Dereche Calcar. Delicioso. Dulce Dereche Calcar. Te va a encantar. Una doble oración para un jugador. A ver. Esístido. Gracias por ver. El Ch measurement es lo que Apareza. Confident con la creciosa de Luz. Y también es descartada. Un jugador está símbolo.